A salir a dar las buenas nuevas de la palabra de Dios a los que están fuera, a los que todavía no han sido salvos. Y también quiero anunciarles que para el jueves, no tengo mi calendario, el último jueves del mes, que viene siendo el 26 creo, ¿verdad? No tienen un calendario. Ay, disculpe. En ese día, el día último, 28, el día 28 de este mes, voy a traer una enseñanza el día jueves acerca de lo que es la cena del Señor. Vamos a iniciar el jueves con este mensaje. Voy a culminar el domingo y luego vamos a tener esta celebración. Así que váyanse todos preparando y ojalá que todos puedan venir el jueves para oír este mensaje acerca de lo que es la Santa Cena. Y el domingo, naturalmente, vamos a tener la culminación de esta enseñanza y eventualmente vamos a tener el evento de la Santa Cena. Así que no lo hemos hecho por algún tiempo, así que vamos a prepararnos para hacerlo y ustedes también. Bien, prepárense para esto que es muy importante en la iglesia y a través de esa enseñanza ustedes van a aprender mejor acerca de lo que es este acontecimiento. Pero mientras tanto, vamos a leer una porción de la Biblia. Ya estamos listos. Capítulo 6 del Libro de los Hechos. Vamos a hablar de la Gran Comisión. Vamos a leer solamente el versículo 4 para iniciar. Hechos, capítulo 6, versículo 4. Nosotros, decían los apóstoles, persistiremos en la oración. Número 1, ¿cuál es el primer paso? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender en esta mañana, pero antes tomen sus lugares, estén muy atentos a la Palabra de Dios. Y vamos a aprender, quizás no sea muy largo, pero sí quiero que sea algo muy importante y contundente para ustedes y que puedan aprender lo que significa evangelizar o predicar el Evangelio o hablar de Jesucristo a los que todavía no han conocido a Jesús, que no tienen una relación con Él. Hay muchas lecturas acerca de la necesidad de evangelizar, pero la pregunta más importante que quisiera decirles en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás hablándoles a los que no han recibido a Cristo? ¿Estás hablándoles a los incrédulos? Muchos, muchos el día de hoy, quieren ser predicadores, evangelistas y quieren tener eventos donde haya miles, miles de personas. Pero realmente, una carga por el alma que está en la calle y que no conoce a Dios, creo que muy pocos pueden lograr adquirirla o tenerla en sus corazones. Si nosotros queremos ser usados como instrumentos en esta gran misión que Dios nos dio, en la gran comisión, tenemos que aprender a practicar la santidad. Tenemos que aprender a vivir separados del pecado, separados del mundo, que seamos realmente hombres y mujeres dedicados como un instrumento útil y santo para Dios. Y aunque tenga muchas limitaciones, aunque tenga debilidades, aunque aparentemente de repente sentimos que estamos de alguna forma como que si estuviéramos siendo vencidos algún tipo de sequedad en nuestra vida con todo y esas limitaciones que pudiéramos tener y quizás no tenga muchas capacidades, pero un instrumento santo Dios lo puede utilizar, un instrumento apartado del pecado Dios puede usarlo, Dios puede hacer que a través de ti alguien quizás que está en tu entorno pueda ser salvo por tu testimonio, por la palabra de Dios que predicas y porque estás entregado a un servicio que es muy importante que nosotros lo podamos entender y reconocer. Si estás viviendo apartado del pecado, si estás practicando la santidad, aunque tengas limitaciones, Dios te puede usar. Ahora, si queremos ser instrumentos útiles, tenemos que aprender a acercarnos al Señor y aprender a vivir en su presencia diariamente, tener compañerismo con Él. Esto es importante. En esta porción que leíamos de los Hechos, capítulo 6, vemos que los apóstoles dijeron que iban a dedicarse a la proclamación de la palabra de Dios. Escuchen, esto es importante poder entenderlo. Ellos están diciendo que su interés, su deseo es dedicarse a la proclamación del Evangelio, de la palabra, el ministerio de la palabra. Sí, pero antes de mencionar el ministerio de la palabra de Dios, dicen que necesitaban algo muy importante que era qué? De persistir en la oración, porque a través de la oración nosotros tenemos compañerismo con Dios, tenemos acercamiento con Dios y que aunque sintamos que somos débiles, ese compañerismo nos da fortaleza, nos da seguridad, nos da confianza para poder testificar de Jesucristo y aprovechar cualquier oportunidad que pudiera venir a nuestras vidas. Aquí vemos entonces que ellos iban a dedicarse a predicar la palabra de Dios sin antes mantener, persistir y mantener esa comunión profunda y pudiéramos decir orgánica con Dios a través de la oración, porque el altar del incienso, el altar de las oraciones era el lugar más cercano al lugar santísimo. En el libro de Colosenses, quiero que ustedes vayan conmigo, capítulo 4 del libro de Colosenses, vamos a leer en el versículo 2 para mirar acerca de este ministerio de lo que los apóstoles estaban hablando. Dice, perseverar en oración, vean ustedes, perseverar en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros para que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo por el cual aún estoy preso. La palabra perseverar significa constancia en la oración, velando, con hacimiento de gracias. La evangelización del mundo no empieza necesariamente con la predicación, sino que más bien empieza con la oración, con la comunión, con el acercamiento. Si solamente pueden en este día hacer solamente una cosa, una sola cosa, y es que debemos de vivir un día, una vida, perdón, de oración. Y que de esta manera es la forma en que Dios trabaja, Dios obra de tal manera, de tal forma en nuestras vidas, para que nosotros cada día, a través de esta comunión con Dios, cada día seamos, de acuerdo a la Biblia, más débiles, o que nos sintamos más débiles. Cualquiera diría, bueno, usted está hablando al revés, ¿no? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vemos que esta forma de trabajo de Dios significa que nuestras incapacidades o nuestras debilidades pueden ser fortalecidas, ayudadas por Dios de tal forma que en nuestras vidas, cuando veamos que cada día nosotros seamos más débiles, significa que necesitamos acercarnos mucho más todavía a Dios. Amén. Estas debilidades sirven para acercarnos más y más a Dios y para aprender a depender solamente de Él. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, escuchen ustedes lo que Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Cuando nosotros vemos lo que Dios dice, nos damos cuenta que realmente aquí nos damos a conocer y hemos aprendido que aunque sintamos las debilidades, aunque sintamos el malestar, la incomodidad, la falta de ánimo, la falta de deseos, la falta de fortaleza espiritual, pero escuchen ustedes, tenemos lo más importante, que es la gracia de Dios. Amén. Por eso le mencionaba la importancia de entender que Dios, Dios se fortalece, o sea, Dios obra en las debilidades. Cuando Pablo recibe esta respuesta de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder, mi potencia, mi fortaleza está y se perfecciona en la flaqueza. Malo cuando decimos, pues yo soy muy valiente, soy muy atrevido, no le tengo miedo al diablo, yo soy, yo cuidado conmigo, porque yo soy un gran evangelista. Ahí sí está el peligro. Ahí está la prepotencia del hombre y cuando sucede esto, dice la Biblia que cuando hay este tipo de actitud, Dios no puede obrar en la vida de la persona. Dios no puede obrar en la prepotencia porque no hay disponibilidad, no hay capacidad, no hay necesidad de ayuda de Dios y por eso cuando somos débiles, decía Pablo, es cuando somos más fuertes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, cuando recibe la respuesta, bástate mi gracia, por tanto de buena gana me gloriaré, me gloriaré más bien en mis flaquezas porque habiste Cristo en mí o la potencia de Jesucristo en mi vida. Por lo cual, me gozo en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en la persecución, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces me doy cuenta que el poder de Dios es el que está obrando a través de mi vida. No tienes que ser un gran evangelista para testificar de Jesucristo. No tienes que ser un gran elocuente para hablar, simplemente hablar el mensaje del Evangelio es más que suficiente para hacer que las almas se conviertan a nuestro Señor Jesucristo y precisamente esa es la misión de la iglesia, ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a toda criatura, a toda criatura. Tenemos que aprender esto para poder hacer que la obra de Dios sea completada porque Dios necesita de su iglesia para predicar el Evangelio. Dios necesita de ti, de tu boca, de tus labios para que el Evangelio sea anunciado. Cuando el apóstol recibe bástate mi gracia, esto significa la disponibilidad constante de esa gracia divina en la vida de todo creyente. Dios no le quitó ese aguijón a Pablo como él se lo pidió, como él rojó que lo hiciera, pero eso sí, nunca, escuchen ustedes, Dios le prometió que nunca, nunca, nunca dejaría de suministrarle de su gracia para que pudiera soportar ese aguijón por el cual estaba sufriendo. Qué diferencia, ¿verdad? Qué preciosa. Qué preciosa es la Biblia. Por eso, cuanto más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. La gran comisión es la tarea más grande de la iglesia, del creyente, del cristiano, del que ha creído en Jesucristo. Y nosotros hemos recibido el mensaje más grande de la historia de la humanidad, más, el mensaje más, más importante y más, más, más glorioso de la historia de la obra de redención. ¿Saben ustedes? El mensaje del Evangelio. Y no solamente lo hemos recibido, sino que tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje por el mundo. Por eso, yo creo que necesitamos aprender a cumplir la gran comisión a la que Dios nos llamó con urgencia, porque nos queda muy poco tiempo. Amén. En el día de hoy, vemos a las gentes tratando el Evangelio como algo superficial. Y quizás podemos escuchar a personas, a enseñadores, a maestros decir, vamos a aprender las cuatro leyes espirituales, o vamos a aprender las cinco cosas que debes de saber para poder evangelizar. No. Si hemos de ser usados en la gran comisión, primero tenemos que dedicarnos a estudiar el Evangelio. Amén. ¿Saben ustedes por qué? Porque es un mensaje de infinita gloria. Nunca vamos a llegar a comprender toda la gloria que se encuentra en el Evangelio, pero sin embargo, vemos que para poder nosotros entender todo este mensaje que se encuentra en el Evangelio, significa que para poder nosotros entender y comprender y poder delinear y comprender al personaje central del Evangelio, que es Cristo Jesús. Amén. Eso quiere decir que el aprendizaje, ni en toda la eternidad, que pasemos al lado de Jesús, vamos a poder comprender todo el misterio que se encuentra en el Evangelio, todo el mensaje que se encuentra en Jesucristo, porque lo que vino a hacer es simplemente a provocarnos para que podamos nosotros, a través de esta forma, poder alcanzar cosas sublimes, eternas, gloriosas, preparadas para todos aquellos que han creído en el Evangelio y que en la eternidad vamos a tener la oportunidad de poder conocerlas y mirarlas sin ninguna, sin poder alcanzar de ninguna manera toda la plenitud de lo que Dios quiere enseñar. Amén. Porque si no fuera así, iríamos al cielo y nos aburriríamos, no tendríamos nada que hacer, pero sabemos que Dios tiene cosas incomprensibles, gloriosas, maravillosas, preparadas para todos aquellos que están preparándose para partir con Él a la eternidad. Y eso es precisamente el Evangelio de Jesucristo, lo más importante que tenemos. Es el mensaje más glorioso que puede recibir la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Es precioso. La razón por la que tenemos nosotros que entender este personaje central del Evangelio que es Jesús, porque Él nos motiva. ¡Amén! Porque nos motiva su gloria, nos motivan sus obras, nos motivan su excelencia, sus atributos, su obra redentora a nuestro favor o a mi favor. ¡Amén! Y esforzarnos para poder profundizar en su conocimiento, en su persona, en su obra, en sus promesas, todo lo que tiene que ver con Él. Entonces, buscando entender cada día más la obra que Él hizo en la Cruz del Calvario, es como voy a aprender a conocer y a dar a conocer la comisión que Él nos encargó en nuestras manos. La predicación del Evangelio. Para todos aquellos que se han convertido a Cristo, no es una sugerencia. ¿Sabían ustedes? Quiero que se pongan a pensar en esta ocasión. No es una sugerencia, es un mandato del Señor. ¡Amén! El apóstol Pablo dijo, ¡Ay de mí! ¿Y luego qué más dijo? Si no anuncio el Evangelio. ¿Saben qué significa hay? Significa dolor. ¡Ay! ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, ¿con qué le voy a salir a Jesucristo cuando entre al Reino de los Cielos? ¿Qué le voy a decir? No tuve chance, estaba muy ocupado. Es que yo era un personaje muy ocupado en la tierra, perdóname Señor, ni el presidente estaba tan ocupado como yo. ¿Será que podemos justificarnos delante de Dios con estas palabras y decirle, es que no pude hacerlo? Imagínense ustedes por un momento lo que Pablo está diciendo, ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio, ¿qué cuentas? ¿O cómo me voy a presentar delante de Jesucristo? La razón por la que el apóstol Pablo lo expresa de esta manera es porque es una tarea que ha sido encomendada a cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 28, escuchen lo que Jesús dijo, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, ¡Ir! Está diciendo, ¡Vayan! 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 Y prediquen el Evangelio. Doctrine a todos los gentiles bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles o enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mostrado y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros vemos la palabra ir, vemos que no es tan complicado. Es decir, los discípulos fueron enviados a ser discípulos a todas las naciones y para ser discípulos tú tienes que ser un discípulo. Entonces, quiere decir que debemos ir. Vamos por amor, porque les tenemos compasión, porque tenemos amor por las almas, tenemos amor por nuestros hermanos que están perdidos y que no han conocido a Jesucristo. Pero cuando lo hacemos, lo hacemos reconociendo que por mí no tengo nada que dar. Que no estoy buscando grandeza aquí en la tierra. Que desde el día que yo me convertí a Cristo desde ese momento yo me comprometí con Él y desde ese momento Dios me dijo ya que me sirves, ya que te entregaste a mí, ya que me conoces, ahora da de gracia lo que de gracia tú recibiste. Y no es cualquier cosa lo que nosotros hemos recibido de Dios. no es cualquier cosa. Antes cuando estaba soltero podía a lo mejor dedicarle a Dios hasta 12 o 13 horas al día. Quizás para predicar, para evangelizar, pero cuando yo me casé, cuando yo tuve mi familia, ya las cosas cambiaron, porque ya Dios me dio dos mandamientos por lo menos o más que cumplir. Número uno, Dios me mandó que debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. y después Dios me dijo que yo tenía que predicar el evangelio a mi casa, a mis hijos. Y añádale más mandamientos. Cuando estoy solo no tengo el mismo compromiso, no tengo los mismos mandamientos, hay mandamientos que no tengo yo que cumplir, pero al recibir a Jesús ya notamos que Dios ahora nos da más responsabilidades. Pero eso de que yo tuve que ir a predicar el evangelio y tuve que sacrificar a mis hijos y a mi esposa y a mi familia, no es cierto, eso es antibíblico. No se debe descuidar a la familia. Tu familia es lo más importante. Por eso cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que nosotros tenemos que aprender a presentar el evangelio de Cristo y decirle a la gente que no es solamente el creer en el evangelio sino que en el creer tiene que estar implicado el arrepentimiento. porque debemos ir decirle a la gente te tienes que arrepentir primero. ¿Cómo es posible que puedes ir a un hospital y decirle a alguien quieres recibir a Cristo o levanta tus manos y recibe a Jesús y en una oración pum ya recibiste a Cristo? nosotros tenemos que tener siempre el espíritu la conciencia de estar seguros que a la persona que le estamos presentando a Cristo en la escuela en el hospital en la calle en la casa en nuestro hogar donde quiera que estemos tenemos que entender que nos encontraremos la persona que debemos de decirle que debe de aprender a confrontar sus pecados para que pueda haber un real arrepentimiento en la vida de esa persona decirle tienes que confrontar tus pecados tienes que entender que eres pecador y que necesitas el arrepentimiento esto es muy importante tienen que reconocer que han vivido equivocadamente y no quieres recibir a Cristo es la pregunta que muchos hacen y vean ustedes que para poder recibir a Cristo tienen que recibir primeramente el amor de la verdad para ser salvos porque no es simplemente creer no es simplemente creer porque dice Santiago 2.19 que los demonios también creen y no pueden obedecer a Dios el creer sin el arrepentimiento es no tener realmente una salvación escúcheme con mucho cuidado arrepentimiento o el arrepentimiento o el arrepentimiento cambia la manera de vivir de una persona en Juan 2.23 dice la Biblia que cuando Jesús estaba predicando muchos creyeron en su nombre muchos creyeron por lo que estaban viendo por lo que estaba sucediendo pero sin embargo vemos que más adelante en los versículos 24 y 25 dice la Biblia que Jesús a pesar de que habían creído en él sabía y no se fiaba de ellos porque el creer no es convertirse porque si crees viendo señales puede ser impactado pero se te puede pasar se te puede olvidar a la semana ya se olvidó lo que viste creer no es convertirse sino creer y arrepentirse que es el paquete completo al que Dios quiere que nosotros llevemos aquellos que se entreguen a Jesucristo creer y arrepentirse son dos cosas que no se pueden separar la una de la otra siempre van juntas para que sea una conversión de acuerdo a lo que la Biblia enseña pero aquí dice que muchos creyeron como viendo muchos creyeron viendo pero ese impacto de haber visto ese impacto de haber visto señales ese asombro de ver algo sobrenatural sobrenatural la pregunta es cambia realmente la vida interior no 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 porque ningún hecho por la vista o por ver puede cambiar mi vida sino solamente de acuerdo a la Biblia la nueva creación cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento habla de una nueva creación de algo que es completamente nuevo por eso dice si alguno ya está en Cristo remendada criatura es no nueva estamos hablando de un hecho completamente nuevo algo que cambia mi interior o que cambia el interior de la vida de una persona si se tratara de ver imagínense ustedes los judíos que no vieron vieron en el desierto y ninguno llegó a la tierra prometida excepto dos solamente que no vieron desde las plagas hasta el mar que se abre que se abre el Jordán que Dios les da victoria sobre sus enemigos que no vieron la nube que los protegía de día y de noche que no vieron pero sin embargo aunque todos los días miraban el pan fresco que Dios les daba para que comieran aunque todos los días veían milagros no llegaron a su destino porque la fe no es por ver sino que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no por vista dice el apóstol para que nadie se gloríe no es por vista pero sin embargo también dice la biblia que el justo por la fe vivirá no es levanta las manos y repite esta oración y serás salvo no Dios quiere que seamos guiados por la fe que significa ser guiados por la fe ser guiados por la palabra no se menciona el arrepentimiento cuando suceden estos cuando vemos estos eventos no se menciona la palabra arrepentimiento como una necesidad esencial para la salvación no es solamente acepta a Cristo y nada más no escuchen ustedes el primer mensaje que Cristo dio cuando comenzó su ministerio capítulo 4 versículo 17 del libro de Mateo ¿cuál fue la primer palabra que sale de Jesús? arrepentidos que interesante esto ven ustedes Jesús comienza su ministerio y lo primerito que les dice a los judíos arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros arrepentimiento número uno el apóstol Pablo Pedro perdón en su primer mensaje la primer palabra que utiliza es en Hechos 2.38 es arrepentidos el mensaje que Cristo Cristo les da a los apóstoles después de haber resucitado y de haber estado por 40 días con ellos 40 días escuchen lo que les dice en Lucas 24 47 que interesante lo que Jesús está diciendo está diciendo Jesús que se debe de predicar el evangelio en su nombre el arrepentimiento número uno para que es el arrepentimiento para que pueda venir la remisión de los pecados o para que venga el perdón de nuestros pecados sobre nuestra vida porque si no te arrepientes del estilo de vida que estás viviendo tu vida va a ser la misma no vas a cambiar el arrepentimiento es lo único que hace que nuestros pecados sean perdonados porque cuando hay arrepentimiento estamos diciendo perdóname Señor por el estilo de vida que estaba viviendo yo no conocía tu palabra pero ahora el evangelio cuando lo abro confronta mi pecado y me hace que me arrepienta y que cambie el rumbo de mi vida esto significa realmente un verdadero arrepentimiento y un cambio de vida radical en la vida de aquel que está escuchando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ahí está la gloria y la honra en esta mañana presión aleluya gracias Dios gracias Dios cuando vemos esto que sucede en Hechos 2 38 la primer palabra que sale del apóstol Pedro es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón el arrepentimiento es para el perdón Dios quiere ver arrepentimiento porque el arrepentimiento es lo que hace la diferencia arrepentimiento no remordimiento porque mucho le da remordimiento porque lo cacharon pero no está arrepentido lo cachó la esposa y está muy muy acongojado pero no está arrepentido nomás tiene remordimiento y está pensando cómo zafarse de eso ahora qué invento Dios verdad que hay mucha diferencia entre arrepentimiento y remordimiento y escuchen ustedes después de Hechos 2 38 su segundo mensaje del apóstol Pedro es arrepentidos y convertidos pero escuchen ustedes Hechos capítulo 3 versículo 19 arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados que interesante lo que la Biblia nos enseña la persona solamente puede llegar al arrepentimiento cuando le llega el mensaje de la palabra de Dios al corazón para que sean borrados vuestros pecados pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo al que os fue antes anunciado y en el capítulo 20 versículo 21 de este mismo libro el libro de los hechos pero en el capítulo 20 y versículo 21 aquí el apóstol dice testificando a los judíos y a los gentiles a los que no eran pueblo de Dios a los que no eran judíos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 escuchen lo que escribió el apóstol padre segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se pierda sino que todos todos los que han escuchado el evangelio procedan a un fiel arrepentimiento que significa fiel arrepentimiento es un arrepentimiento genuino un arrepentimiento real que trae cambios que trae salvación que trae vida eterna aquellos que lo escuchan y escuchenme bien ustedes y yo tenemos este mensaje si Señor usted tiene este mensaje por eso en apocalipsis Dios le manda un mensaje al mundo y le dice yo reprendo y castigo a los que amo sea pues celoso y arrepiéntete y ese es precisamente el mensaje del evangelio el mensaje de arrepentimiento y es un mensaje que Dios puso en nuestras vidas y en nuestros corazones como vamos a detener este mensaje no podemos detenerlo como decían los apóstoles no podemos dejar de hablar de predicar de Jesús porque Él vino y revolucionó nuestras vidas nuestros corazones vino a hacer cambios radicales que nadie pudo hacer Cristo hizo algo grande con nosotros y simplemente testificarlo a otros es más que suficiente para que cumplas con la misión que Dios puso en tu corazón pónganse de pie en esta mañana porque no oramos a Dios y le pedimos que nos envíe para ser parte de esta comisión de esta gran comisión que Él nos dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura vayan por todas partes prediquen el evangelio